¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Viola. Hoy tenemos un programa absolutamente impresionante y emotivo. El 22 de diciembre, o sea hoy o ayer, según cuando estén viendo el programa, se cumplen 20 años de la muerte de Luca Prodan. Hicimos un informe muy especial, tenemos que agradecer a muchísima gente, la gente de Telenoche, Julieta Tomasone, todo el equipo de Ricardo Ravanelli, que trabajó muchísimo junto al equipo de La Viola, por supuesto. Estuvimos en Córdoba, donde Luca desembarcó en Traslasierra cuando llegó desde Europa. También estuvimos en El Abasto y en Urlingam, con las personas que lo acompañaron durante toda su vida e inclusive con su hermano Andrea Prodan. Por eso, presten atención, van a descubrir muchísimas cosas de Luca. También tenemos imágenes del documental increíble que hizo Rodrigo Espina, a quien agradecemos muchísimas cosas que fuimos descubriendo de Luca Prodan para homenajearlo y para revivir el concepto de libertad, de la cosa visceral y también de autenticidad, no solamente en el arte, sino en la vida, que Luca tanto nos trae a la mente y que escasean tanto en estos tiempos. Luca Prodan, a 20 años de su muerte, más vivo que nunca. a 20 años de su muerte, más vivo que nunca. Bueno, Andrea, estamos aquí en Urlingham, contanos un poco, ¿no? Porque recién me decías, en el 82 vine a esta casa, a este parque, a verlo a Luca y está todo igual. Sí, está todo igual, no está Luca, pero está igual. Es como un paraíso este jardín, esta casa. Y la primera vez que vine a Argentina, en el 82, con mi hermana para ver qué estaba haciendo Luca acá, nos fui a buscar en la estación de trenes de Retiro San Martín, esta estación que parece tan inglesa, y lleguemos a un barrio que se llama Hurlingham, que es perfectamente inglés, y todo esto después de, unos meses después de la guerra de Malvinas o Falkland, depende de qué lado estaba, así que era una experiencia muy rara para nosotros, venir a esta casa de estilo inglés acá en Argentina, y acá empezó todo, ¿no? Úno. Úno. Únan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En parte era su voz que transmitía algo más allá de las palabras que decía, transmitía como un sonido que sigue vibrando cuando uno pone un disco de Sumo. Con todo que Sumo era una banda que era mucho más poderosa y más extraña y más surreal en vivo que en un disco. Pero yo creo que Luca, con este espíritu de travieso, pero con una búsqueda de profundidad, una persona que no se apoyó a un padrino, a un press agent, a una empresa grande. Es una persona que con su sola fuerza y su fe en los seres humanos y en sí mismo al final, creo que es una persona que logró hacer lo que él realmente creía y pensaba. Y Sumo es también producto de esto.